No tiene todavía el permiso de conducir Autoscuella Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández Autoscuella Almendralejo muchos años a su servicio Y estamos aquí para presentar los juguetes que van a entregar los voluntarios de Cruz Roja Juventud el día 5 de enero posterior a la cabalgata de Reyes y por supuesto en primer lugar antes de explicar un poco en qué va a consistir o que estamos haciendo aquí pues agradecerle por supuesto el que inviertan su tiempo libre en poder hacer felices a aquellos niños pues cuyas familias pasan por unas situaciones delicadas o de necesidad A principios de, por un poco de antecedente, a principios de diciembre el presidente de Cruz Roja Juventud, Miguel Ángel me traslada como consejera de Servicios Sociales pues las necesidades que tienen este año de poder cubrir toda la demanda de juguetes que había por parte de las familias más necesitadas de Almendralejo Es entonces que nos ponemos en marcha y hablamos con diferentes asociaciones y colectivos pues que han ido haciendo campaña de recogida de juguetes como han sido las mujeres rurales que le hemos visto publicado hace unos días o también el Extremadura Unión Deportiva o incluso los niños de nuevas generaciones de Almendralejo y desde aquí pues también agradecerles ese gesto que han tenido y ha sido una llamada que se ha hecho desde la Concejalía pues a aquellas asociaciones que vayan colaborando y vayan contribuyendo en esta campaña de entrega de juguetes y recogida Visto que todavía sigue habiendo necesidad pues el Ayuntamiento ha querido donar 600 euros que hemos dedicado pues a comprar esos juguetes en función a una lista que nos trasladaban desde Cruz Roja atendiendo a las demandas de los niños en función a sus edades me refiero a comprar juguetes relacionados pues con las edades de los niños que estaban demandando esos juguetes y eso es lo que hemos hecho contribuir con esta campaña de juguetes con 600 euros a través de las tiendas Todo10 que desde aquí también agradecer el gesto que han tenido porque ellos han querido complementar esa compra que hacía el Ayuntamiento y han aportado 100 juguetes más 800 o así porque también tenemos de otros años el problema que tenemos muchas veces es que los juguetes que dona la gente no están en el estado adecuado como para poder dárselos a otras familias si bien es verdad que como ha dicho la concejala hemos tenido mucho apoyo por parte de otras asociaciones como le hemos hecho también campañas en la calle y nos hemos visto un poquito salvados en ese ámbito pero la verdad es que la cantidad estamos día a día luchando con ellos llevamos más de tres meses y medio con la campaña de juguetes no paramos y cuando termina esto sigue teniendo que organizar esto porque se queda un poco descolocado y la verdad es que lleva mucho trabajo y muchas veces nos perdemos entre tanto barullo y entre tantas cosas que tenemos que hacer los que más demandamos pueden ser los juguetes de los niños que son bebés de a lo mejor ocho meses y luego ya personas de entre siete y diez años porque más avanzados a veces que tienen familias que tienen niños de doce años o catorce años incluso que ahí nos vemos pillados porque que le regalas a un niño con catorce años y eso normalmente no solemos, servicios sociales ni Cruz Roja nos suele dar familias con catorce años sobre todo es la media esa, siete, ocho años que también son niños más chicos y un juguete, que no tengan juguete en Reyes eso les da un palo grande Sí, claro, estamos ya con a la vez que tenemos nuestras listas en nuestras listas pone edad, nombre, niño y las vamos organizando y mientras escogemos el juguete lo envolvemos y ya lo metemos en la bolsa correspondiente de la familia porque si no sería imposible Tenemos dos listas una es del ayuntamiento conjunto con servicios sociales y otra es de las propias personas que están dentro de Cruz Roja que también participan en alimentos que también, pues claro, las necesidades si una persona necesita alimentos si suelen tener niños chicos también nos encargamos nosotros de darles juguetes pues como quien dice son parte de la familia y también nos encargamos de ellos